¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Leonel Rey y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, gente, desayunito del día de hoy. Arepa de harina de trigo, lo más delicioso que se puede hacer aquí en los Andes venezolanos. Quesito y hayaquita con carne molida. Y cafecito delicioso. Este desayuno estaba de los dioses, estaba súper rico. Mi mamá cocina delicioso y claro que extraña un montón su comida. Ya estoy listo, me cepillo y salgo porque tengo que ir a Ceboruco, que es el municipio que queda al lado de aquí, del municipio Jaurí, que es de donde yo soy. Y entonces ya me termino como de arreglar y salgo. Entonces tengo que ir a la notaría que queda en Ceboruco, a ir a buscar unos papeles que le tengo que dejar listos a mi mamá. Y tenía que ir ayer, hoy. Entonces voy a ir hoy para estar como más seguro. Por el momento creo que no hay luz para el centro de aquí, porque aquí la luz hay bien dos, la del centro y la de mi casa que viene de otro lugar. Entonces cuando ahí no hay luz para el centro, para mi casa sí hay. Y cuando sea para mi casa, para el otro lado no hay, a pesar de que estoy muy cerca, pues pegado prácticamente. Pero en el momento para acá, para mi casa hay, creo que para el centro no. Me hice mi mamá porque la señal del radio se cayó. Entonces esperemos que en Ceboruco haya, si no toca esperar hasta que llegue la luz para que me puedan dar lo del papel. Bueno amigos, ya estoy en Ceboruco. El pasaje de la grita a Ceboruco cuesta 5 mil pesos y más o menos la distancia es como de 20 minutos. Muy cerca es el pueblo que está pegado a la grita. Bueno amigos, yo vine a Ceboruco a hacer un trámite en la notaría. Ya salí, fue muy rápido, duró como 10 minutos más o menos y me lo entregaron. Ya no tuve que cancelar nada porque ya con el abogado de mi familia se realizaron todos los pagos. Entonces solamente tenía que venir a firmar y buscar el documento. La notaría actualmente queda en el mercado principal que queda por la parte de abajo de la plaza diagonal. Amigos, les cuento que la notaría abre de 8 de la mañana a 1 de la tarde. También la iglesia está súper bonita. La plaza aquí de Ceboruco también está súper cuidada. En este momento la estaban arreglando, pero está muy bonita. Los árboles están súper chéveres. Ceboruco está bonito en el momento. Quería grabar la iglesia, pero está cerrada. Entonces solo se las mostré por fuera para que vean lo bonita que es. Bueno amigos, aquí ya habíamos agarrado el bus que nos subió otra vez al municipio Jauregui, capital La Grita. Les muestro un poco de los paisajes tan hermosos de esas montañas divinas. Aquí la entrada de La Grita y está una escultura del Santo Cristo. Por cierto, muy hermosa. Ya estoy aquí en La Grita. Ahorita voy a ir al mercado a averiguar unas cosas, a ver si son más económicas que en Medellín y llevarlas desde aquí directamente. Música Música ¡Suscríbete!